One, three, three, word, prestemes and plugins, notitarde, Robert Lewandowski, un polaco con mucha trayectoria dentro de su selección, es su capitán y goleador histórico. El delantero de 29 años tiene la responsabilidad de guiar a su selección a lo más alto, pues le tocará enfrentarse a grandes selecciones. Robert Lewandowski, capitán de Polonia, ¿cuántos goles marcará? Aunque no hay nada que temer, sabemos de lo que es capaz Lewandowski. Y es que si le das un chance, no perdona. Es fijo que encajará un gol, cabe mencionar que Polonia se encuentra en el grupo H con Senegal, Japón y Colombia. Asimismo, Robert milita en el Bayern Munich, de Alemania, y sabemos lo fuerte que es este equipo. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.